Ahora que están las luces apagadas, podemos hablar un poco de espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Allá por 1832 nació en Inglaterra un señor llamado William Crookes. Fue físico, químico, profesor auxiliar en el Colegio Real. Fue nombrado también inspector del Departamento de Meteorología en Oxford. Fundó la revista Chemical News y fue director del Jornal de la Ciencia. Era un valero el tipo. Inventó un método para separar con ayuda del sodio, el oro y la plata de los minerales menores que rodeaban las extracciones. Hizo estudios sobre el espectro solar, lo designaron miembro de la Comisión Inglesa encargada de observar el eclipse de 1871 en Orán. Tuvo una medalla de oro de la Academia de Ciencias de París. Tiene un método que lleva su nombre para obtener el vacío. E inventó el tubo catódico que tiene mucho que ver con la televisión, Dios libre y guarde. En 1873 se enamoró de un fantasma. Vamos a ver lo que pasó. Saben ustedes que en sus inicios el espiritismo cautivó a las multitudes. Ya hemos contado aquí en este programa la historia de las hermanitas Fox y su comunicación con los muertos, que finalmente resultó fraudulenta. Se descubrió que las hermanitas daban unos golpes con los dedos de las patas. Bueno, en 1871 en Londres había una médium muy famosa. Se llamaba Florence Cook. Tenía apenas 15 años. Su trato con los muertos era perfecto. Decimos esto porque algunos convocaban espíritus que apenas si se veían, eran como una nube, como una luz. Esta no. Convocaba afinados visibles, palpables, dialogantes. Y las más famosas fueron las apariciones de una tal Kathy King. Las actas de las sesiones celebradas con Florence Cook son notables. Parece que la médium se ponía en trance en una habitación apartada. Y en otra habitación estaban los clientes, los asistentes. Y ahí se presentaban los fantasmas. El fantasma de Kathy King era el fantasma o la apariencia de una mujer joven y hermosa. Hubo testigos famosos como el príncipe de Saint Wittgenstein que le pidió al espectro que se dejara fotografiar. Y sucedieron cosas todavía más curiosas. Parece que en el momento en que Kathy estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo grueso de un hombre que agitaba los dedos. Un brazo solo, sin hombre. Kathy reprochó su actitud al intruso. Le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando ella se disponía a posar para su retrato y le ordenó que se retirara. Yo no creía en esto, pero ahora, al leer esta historia, me estoy convirtiendo al budismo. Cada vez que se estaba por ir de una sesión, Kathy decía que sus fuerzas la abandonaban y que se iba a esfumar. Con permiso, me dice, me voy a esfumar. En ese caso se la vio hundirse en el suelo hasta que desapareció. Y esta medium, Florence Cook, mientras tanto seguía en otra habitación. En una oportunidad lo invitaron al naturalista Thomas Huxley, famosamente el abuelo de Aldous Huxley, para que participara de una de estas sesiones. Tengo aquí la respuesta de Thomas Huxley. Lamento no poder aceptar la invitación. No siento el menor interés por tal asunto. Suponiendo que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco me interesan. Es que si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que los demostrados por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría. Preferiría vivir como barrendero que ser condenado una vez muerto a despachar simplezas por boca de un medium y a una libra por sesión. Sí, firmado Thomas Huxley. Bueno, no quería ir, parece. Y el que sí fue a las sesiones de Florence Cook, fue este científico William Crookes, el que habíamos presentado al comienzo. Y parece que la vio a Kathy King, se le apareció por espacio de casi dos horas, la mina se paseó por la habitación, conversó con todos los que estaban allí presentes. Entonces, Crookes pidió permiso para tomarle el brazo, al espíritu. Uno dijo, permite que le tome el brazo. Tenía la misma voz que Thomas Huxley. Kathy King dijo que sí y anduvieron por la habitación de la casa y del bracete. Y Crookes escribió que los aparecidos existían. Y desde entonces empezó a ir a lo de Florence Cook, a lo de Florence Cook. Él se llamaba Crookes. La vida tiene esas imperfecciones. Si esto lo hubiera escrito algún escritor de ficción, hubiera puesto otro nombre. Bueno, parece que se enamoró Crookes. La veía a Kathy King y parece que le decía, hasta tenía un apodo, le decía, oh, muchachita, girl, le diría en inglés. Se enamoró. Y escribía informes. Informes en los que certificaba la ausencia de cualquier trampa. También escribía versos amorosos dedicados a su muchachita, a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de Kathy palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. En otras sesiones, Crookes, con intenciones que eran al mismo tiempo científicas y amorosas, pidió cortar un bucle de las trenzas de Kathy y se lo guardó. Cortó el bucle y se lo guardó. Un día le tomó el pulso. Otro día la midió. Me refiero a Kathy King. Bueno, lo más sensato sería pensar que Kathy era cualquier muchacha viva. Eso es lo que estarán pensando ustedes. Sucede que, sin embargo, que en los reportes de Crookes, se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles. Esto ocurría cuando la médium, Florence Cook, aseguraba perder la concentración. ¡Ay, ay! Dice, pierdo la concentración. Entonces, la tan contundente Kathy se iba esfumando. En sus apariciones, Kathy siempre dijo que sólo volvería a este mundo en determinadas épocas. Y la última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día, Kathy habló de su próxima marcha. Aceptó un ramillete de flores que un tal Mr. Trapp le ofreció y Crookes le dio un manojo de lirios a su muchachita. Más tarde, Kathy escribió incluso unas letras de despedida a algunos de sus amigos. Y la firmó con otro nombre, Annie Owen Morgan, que era, según dijo, su verdadero nombre durante la vida terrenal. Bueno, dio una vuelta completa del brazo de Crookes a la habitación. Este echó la mano uno por uno a todos los asistentes y luego, como si estuviera cansada, manifestó que deseaba marcharse. Dijo que sus manifestaciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Los presentes le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones de las que había hecho que fueran testigos. Crookes pidió besarla. Kathy King desapareció apenas antes del beso, pero pudo oírse el chasquido desde la ausencia. Dicen que Crookes lloró desconsolado. Desde entonces visitó con frecuencia a la medium, a Florence Cook, para saber si estaba en condiciones de convocar al espectro que lo había enamorado. Más tarde sostuvo con fervor sus visiones, hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias. Tan categóricas como que dijo que creía en fantasmas. Una creencia que podía acompañar, bueno, con una empiria más bien miserable. Entonces mostró bucles en 1880, se tiró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Cormer, que era medium, había sido encarcelada por delito de fraude. Y dicha Miss Cormer, buena ilusión esta, no era otra que Florence Cook. William Crookes, al principio se puso contento, porque dijo, si Cathy King no era un fantasma, sino también una colaboradora del fraude, podía encontrarla en algún sitio. Y fue a entrevistar a Florence. Le dijo, mira, estoy buscando a esta chica que te ayudaba a vos. Pero aquella mujer, orgullosa, le dijo que sus poderes eran ciertos y que Cathy King no regresaría nunca. Años después, Crookes paseaba por la estación Victoria y se encontró con una chica, más bien robusta, enteramente distinta de Cathy King. Sin embargo, el hombre entendió que aquel era su fantasma y la encaró. Le dijo, anda a saber qué le dijo. El caso es que la chica se interesó en Crookes. Y le dijo que ella estaba dispuesta a ser quien él quisiera. Y estuvieron juntos, un tiempo, hasta que la muchacha también desapareció, como suele ocurrir con los fantasmas. Desde entonces, Crookes, o tal vez su fantasma, recorren las estaciones del ferrocarril, llamándola Muchachita, Muchachita, Gar. Is there a...